Lo que están viendo corresponde a cómo ha sido la caída de las ventas de Harley Davidson desde el 2019 al 2023 balances cerrados. Esta caída se ha dado a nivel global y también en el mercado más importante que tiene la marca, que es los Estados Unidos. Hace unos días, Harley Davidson presentó el balance correspondiente al tercer trimestre del año 2024 y esa tendencia se mantiene. Acá lo hemos comentado varias veces. El 2020-2021 Harley Davidson remueve a su cúpula gerencial y trae un nuevo CEO y un nuevo Sherman para que ponga en marcha un plan estratégico a 5 años que vence el 2025 y revierta la caída y la crisis económica financiera que traía la marca. Al término del balance de 9 meses de este 2024, las cifras siguen siendo negativas para Harley Davidson. Recordemos que la marca está estructurada Harley Davidson Inc., que es la empresa madre, que incluye a Harley Davidson Motor Company, que es la que se dedica a la venta de motos, parte de accesorios, franquicias e indumentaria, y está Harley Davidson Financial Services, que es la que maneja toda la parte financiera. Pero, demos una mirada a cómo se han ido cayendo las ventas en los últimos 5 años. En el mercado norteamericano, que es el más importante para la marca, el 2019 se vendían 134.906 motos y el año pasado apenas 105.890. A nivel mundial, el 2019 se vendieron 218.273 motos, el año pasado 162.771. Cuando uno desagrega los mercados, porque Harley Davidson las tiene estructuradas en Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá, Europa, Asia Pacífico y Latinoamérica, las caídas son exactamente consecuentes con lo que ocurre en el principal mercado que es Norteamérica. Por ejemplo, en Europa el 2019 se vendían 44.086 motos y hasta el año pasado 27.005. En Asia Pacífico 29.513 para llegar el año pasado a 26.953. y Latinoamérica, que es un mercado absolutamente marginal, incluso incluyendo los mercados de México y Brasil. El 2019, digo, se vendieron 9.768 motos contra 2.923 del año pasado. Acá ya lo hemos comentado muchas veces. Entre el 2020 y 2021, Harley Davidson remueve a toda la cúpula gerencial y coloca a un nuevo CEO, un nuevo chairman, para que estructure un plan estratégico ambicioso a cinco años que vence el año que viene y revierta o ataje la caída en la crisis que estaba viviendo en ese entonces la compañía. Sin embargo, lo más importante, que es la venta de motos, partes accesorios e indumentaria, ha seguido cayendo. Ahora bien, hace muy poquitos días, el 24 de octubre recién pasado, Harley Davidson ha presentado el balance correspondiente a los nueve primeros meses de este año 2024. Ya ha comparado esas cifras con igual periodo, obvio, del año 2023. Miremos entonces cómo se comportan los números para esta que es la marca de motos más famosa del mundo. Revisemos cifras que, hasta por curiosidad, son interesantes. Pero antes recordemos que Harley Davidson tiene una empresa madre que se llama Harley Davidson Inc. Y bajo ese paraguas de holding están Harley Davidson Motor Company, que es donde se venden las motos, parte de accesorios, merchandising y licencias. Está Harley Davidson Financial Services, que es desde donde se maneja toda la estructura de dinero de la marca. Y LeapWire, que es la empresa de las motos eléctricas. A ver, a nivel consolidado, las utilidades de Harley Davidson cayeron un 26% respecto de igual periodo del año 2023. Las de Harley Davidson Motor Company, que es el corazón del negocio, un 32%. La empresa financiera tuvo mejores utilidades por un 10%, lo cual afirmó los balances caídos de las otras empresas. Y la aventura de las motos eléctricas tuvo menos utilidades por un 41%. Démosle una mirada, entonces, a cómo se han comportado las ventas en estos primeros nueve meses del 2024, comparados con igual periodo del 2023. En Norteamérica, las ventas cayeron un 10%. En Europa, un 23%. En Asia Pacífica, un 16%. Y en Latinoamérica, crecieron un 4%, lo que da un consolidado a nivel mundial de menos 13% de ventas que en los nueve meses del 2023. En nueve meses de este 2024, el market share de Harley Davidson en Estados Unidos cayó del 38% al 36%. El segmento Touring cayó del 75% al 73%. El segmento Large Cruiser, que son todas las motos con motores mayores a 1.200 centímetros cúbicos, cayó del 76% al 75%. Y en Europa, mantuvo un 4% de participación de mercado. La pregunta que surge de manera inmediata es, ¿qué hace que caigan las ventas de Harley Davidson? ¿Será que las motos son muy caras? ¿Será que los usuarios nos vamos envejeciendo y no hay generación de recambios? ¿Será que venimos muy de atrás en cuanto a tecnología respecto a otras marcas de alta gama? La verdad es que, a ver, si no han podido descubrir qué es lo que está pasando, quiénes manejan la fabricar, nosotros solo podemos aportar a la especulación. Pero quizás sea un mix de todo eso. Algo está pasando que Harley Davidson no logra repuntar ni en participación de mercado, ni tampoco, digo, en las ventas. Más triste es el mercado que Harley Davidson se había propuesto estratégicamente liderar, que era el mercado de las motos eléctricas. Claro, si uno ve las cifras de este año en comparación con las del año pasado, podrían estar festejando, digo, en la marca. Porque el año pasado, en nueve meses, se vendieron 50 motos y este año 99 motos, lo que significa un incremento del 98%. 99 motos en los Estados Unidos significa 10 motos por mes en un mercado enorme. Las ganancias el año pasado fueron de 8,1 millones y este año vendiendo más, fueron de 4,8 millones de dólares, lo que significa que tuvieron una caída del 41%. En fin, algo pasa con Harley Davidson que no logra repuntar. Vamos entonces a ver cuáles son las explicaciones que dio Johan Seitz, el CEO, en la presentación del balance de septiembre 2024. Las ventas minoristas mundiales de motos en el tercer trimestre cayeron un 13% en comparación con el año anterior. El desempeño minorista en América del Norte cayó un 10% ya que los concesionarios, dice el CEO, observaron una desaceleración en el tráfico de clientes en la región, ya que estos, los clientes, evaluaron el entorno de tasas de interés más alta y la incertidumbre macroeconómica. No nos olvidemos que este 2024, este comentario va por mi parte, es un año de elecciones donde, primero, la disputa electoral Trump con Biden era rara y después Trump con Kamala Harris está bastante empatada. El desempeño minorista, dice el CEO, en Estados Unidos cayó un 1% en el periodo de 9 meses hasta la fecha comparado con el igual periodo del año anterior. Los mercados internacionales tuvieron un desempeño más débil de lo esperado, con una caída del 18% en el tercer trimestre en comparación con el año anterior. En Europa, las ventas minoristas del tercer trimestre cayeron un 23%, con un desempeño mixto en base a país por país. En Asia Pacífica, las ventas cayeron un 16%, con Japón más débil de lo esperado, y Australia y Nueva Zelanda experimentando un crecimiento. América Latina se mantuvo en gran parte estable, las ventas minoristas internacionales cayeron un 12% en el periodo de 9 meses hasta la fecha a igual periodo del año anterior. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y el CEO dice, estamos muy satisfechos con la recepción que ha tenido nuestro lanzamiento en gira entre los clientes y los distribuidores, y estamos trabajando arduamente para preparar a la empresa para un sólido 2025. Esta felicidad por el lanzamiento se refiere a los modelos Turing, Road Glide, CBO y Street Glide que hicieron a comienzos de este año. Agrega, somos optimistas sobre nuestra capacidad para lograr un progreso sólido en el nuevo año y esperamos nueva reducción de las tasas de interés y una mayor confianza de los consumidores que proporcionen un impulso necesario al sector. Esto es lo que le queríamos contar respecto al comportamiento de las ventas, la caída de las ventas sistemáticas que tiene Harley Davidson. Gracias por ver el video.